Bienvenidos a Proyectos y Sistemas Contables LTDA. Dentro de nuestras prioridades está la implementación y ejecución de herramientas tendientes a preparar, concientizar y adecuar las instalaciones para eventos antrópicos o naturales que puedan llegar a afectar el complejo. Por lo tanto, usted conocerá nuestro plan de emergencias con el objetivo de disminuir los posibles riesgos que puedan causar en las instalaciones eventos de emergencia. La organización cuenta con equipos dotados para la atención, prevención y control de posibles incidentes que se puedan presentar dentro de las instalaciones, así como también se encuentra una camilla para atención de lesionados. La organización cuenta actualmente con los siguientes recursos. Talento humano. Brigada de emergencia. Es un grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias. y desarrollar acciones de prevención de las mismas. Este grupo dirige a los afectados con todas las medidas necesarias a un lugar seguro y en el menor tiempo posible, realizando inspecciones de los mecanismos de prevención y control en las salidas principales. Están en capacidad de identificar eficazmente la ubicación y operación del material disponible de emergencias, entre otros. Cuando se active la alarma de emergencia, el personal de evacuación debe ponerse a disposición del coordinador de emergencia, indicar al personal flotante la ruta de salida de emergencia, dirigir al personal al punto de encuentro establecido y verificar según listados el personal. Tenga en cuenta la siguiente recomendación. No obstaculizar las rutas de evacuación y las salidas de emergencia. Al momento de bajar las escaleras, utilice los pasamanos y siempre camine a su derecha. La fase de alerta se manejará por colores o códigos que serán identificados por la central de monitoreo, administración y miembros del comité de emergencias de la organización. Este código es distribuido por tres colores. Alerta amarilla, nivel 1. Se activará en presencia de una sospecha sin haber sido verificada, pero sus componentes pueden causar daños graves a los ocupantes. Dentro de este nivel, tenemos los siguientes eventos. Alarma por humo detectada por el personal, vehículo sospechoso en el parquedero y tormenta. Alerta naranja, nivel 2. Se activará cuando sea confirmado la amenaza. Por lo tanto, se llevarán a cabo acciones internas para su prevención y control. Dentro de este nivel, tenemos los siguientes eventos. Conato e incendio con previa verificación. Alerta roja, nivel 3. Se activará cuando se detecte y confirma una amenaza, pero sigue en progreso, por lo tanto no ha sido controlada por medios internos y sus características exigen la activación del sistema de emergencia. Apague máquinas si es posible. Guarde objetos de valor. Recuerde la ruta de evacuación y el punto de encuentro. No corra. No se devuelva por ningún motivo. Conserve la calma. Siguiendo estas recomendaciones, minimizaremos los posibles riesgos de impacto negativo que puedan causar en las instalaciones eventos de emergencia. Por lo tanto, se generan herramientas eficaces y efectivas, teniendo en cuenta la locación, población que visita o cumplimiento de labores dentro de las instalaciones. Gracias. 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 Gracias.